Dicen que el niño nació en cuna de oro. Todas esas cosas son ciertas. Dicen que la nueva pareja de Gabriela, la mamá del niño, es un señor, si Adolfo es millonario, este señor le dice quítate que ahí te voy. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto. El niño no tiene necesidad de andar presentándose en la arena México. También es cierto. Pero oiga, sería el ideal. Aunque le guste el rock, aunque eso y que el otro, aunque tenga 18 años, que el niño ande dentro de la... Oiga, Gustavo Ángel empezó siendo un niño. Pero chamasquito. Y si Adolfito, por ahí se dice que anda en los eventos, que anda haciendo, viendo al papá, pues bastaría con un solo evento, ¿verdad? Bastaría con un solo evento para regresarse a Argentina bien servido. Ya veía a mi papá, lo hace muy bien, estuve con él conviviendo, nos la pasamos súper bien, nos fuimos a cenar, cotorreamos y nos dio un placer enorme vernos. Pero anda en todos los eventos, oiga. En todos los eventos. Dicho por gente que ha ido a muchos eventos, ahí lo ven. Y el niño tiene la pinta de rockero, y el niño tiene pinta de que la música grupera no le gusta. Pero la música de los temerarios sí. Por ahí se le ha visto cantando las canciones abajo del escenario, como público, porque se la sabe, le gusta. Entonces Adolfo Ángel está preparando una situación muy buena, porque desafortunadamente él tiene que meter a un cantante. Recordemos que Adolfo tiene seis o siete canciones grabadas nada más. Y el resto de las canciones las cantó Gustavo. ¿Quién podría ser el sucesor? Adolfito. Ese podría ser el sucesor de la voz de Gustavo. Y todos nos quedamos callados, y todos no decimos nada. Porque ¿quién le va a decir algo al hijo del patrón? A ver, ¿quién? ¿Algún comentario malo? ¿Va a ver? Pregunto yo. Como a todos nos acaban y nos dicen. Hasta lo que nos vamos a morir. ¿Quién le va a decir? Si entra Jaron, no hombre, se lo van a acabar al pobre muchacho. No, ¿qué culpa tiene? No, cantante, no tiene ninguna culpa. Ahí lo están invitando a trabajar. Ahí solamente lo invitan a trabajar. Pero la gente es muy cruel y se lo va a acabar. Y más que Gustavo Ángel, es muy querido, es demasiado querido. Es el ángel del grupo, entonces no. Porque la esposa Gabriela, la ex esposa de Adolfo, la mamá del niño, pues ya también llegó bastante tarde a la vida de Adolfo, ya cuando los temerarios ya andaban en sus últimos suspiros, como dicen. Entonces, pues el niño ha de tener mucha curiosidad por conocer al papá y por estar empapado y por todo el rollo. Y por eso es que lo invita. Vamos a platicarle y para que empiece a ver la magnitud que tienen los temerarios. para que sepa él de qué se trata este asunto. Los temerarios es un grupo muy poderoso, muy grande. Y que el niño le quepa, le caiga el 20. ¿De qué se trata? A lo mejor lo están manejando poquito a poco, que se empiece a empapar. Que se empiece a quitar la playera de los grupos rockeros que usa y se empieza a poner la de los temerarios. Y que le empiece poquito a poco a agarrar el gusto. Y a aprenderse las canciones, por ahí medio. Empezarlas a cantar. Y que no nos sorprenda, que no nos sorprenda, si este niño va a estar en los escenarios en el 2025 acompañando al papá. Yo creo que sería la mejor opción. Sería el indicado. Yo no sé si canta el niño o no. Pero debe traer su talento. En moldearlo. En llevarlo de buena manera con un maestro de canto. De preparación. De cómo se debe parar en el escenario. Y todos esos detalles que el niño no debe de tener experiencia por lógica. Pero lo puede aprender muy rápido. Muy rápido y que no le sorprenda. Este muchachito sería el indicado. Y así todo mundo nos vamos a quedar calladitos. Bien bonito. Todo padre. Nos vamos a tragar todo. Lo que el niño haga lo vamos a ver con muy buenos ojos. Ahí está el mensajito de hoy para el señor Adolfo Ángel. Si tienes pensado meter a otra persona piensa primero en tu hijo. Y me decía un amigo anoche es que ¿sabes qué? Charlie el cantante que entre a los temerarios a suplir a Gustavo ninguno así sea quien sea mexicano extranjero de Bolivia de Paraguay de Honduras ningún cantante va a ser aceptado va a ser criticado va a ser maltratado no va a ser aceptado y tiene toda la razón tiene toda la razón este amigo que me decía yo ya lo había pensado si a los músicos oiga a los músicos cuando suples a un músico el otro no es bien aceptado el que entra y no tiene la culpa el que entra pero ustedes no aceptan a las nuevas en este caso el nuevo baterista X y suplir a Gustavo seguramente no lo van a aceptar ninguno a ninguno a ninguno me decía este chavo ¿no? y si yo he platicado con gente bueno ¿y a quién vas a ir a ver? ¿a los temerarios o a Gustavo Ángel ¿a quién vas a seguir tú? Adolfo se queda con el nombre y sigue con los temerarios con un nuevo cantante o a Gustavo porque los dos van a andar chambeándole no pues yo a Gustavo porque el que entre yo ya estoy muy desilusionado y el que entre yo ya no lo voy a ir a ver ahhh ahhh a a a Gracias.